Si YouTube los trajo a este video es que probablemente estén pasando por un muy mal momento Y es que sí, perdieron sus archivos y no saben qué hacer para recuperarlos Pues muchachos, déjenme decirles que esto tiene solución Yo soy Juan Diego Jones, bienvenidos una semana más a mi canal Y en el video del día de hoy les voy a decir todo lo que necesitan saber acerca de Stellar Data Recovery Un software especializado en recuperación de archivos Así que si ustedes formatearon accidentalmente una SD o perdieron información de sus discos duros O simplemente necesitan recuperar archivos Pues llegaron al video correcto porque hoy les voy a decir todo lo que ustedes van a tener que hacer para poder salvar sus archivos Y también quiero tranquilizarlos un poco Déjenme decirles que esto tiene solución, todo va a estar bien Y continuemos con el tutorial Vale muchachos, ya en este momento me encuentro en la página oficial de Stellar Y como ustedes se dan cuenta aquí vamos a encontrarnos toda la información acerca del programa Nos vamos a encontrar testimonios de personas, vamos a encontrarnos todos los archivos admitidos Todos los discos duros que vamos a poder recuperar, no solo los discos sino los internos de nuestro computador Tarjetas SD, CDs, en fin Vamos a encontrarnos toda esta información acá Que más adelantico les mostraré mucho más acerca de sus planes y sus precios y todo esto Pero por ahora solo vamos a descargar la opción gratuita para que ustedes ya puedan ver lo que hay que hacer Así que simplemente le vamos a descargar, vamos a esperar un momento a que abra el programa Lo descargamos y eso es todo Ya cuando esté listo ustedes simplemente siguen los pasos de la instalación Y ahora vamos al siguiente punto que es analizar la interfaz porque yo ya lo tengo descargado Listo muchachos, ya tengo el programa abierto Y como ustedes se están dando cuenta tiene una interfaz demasiado sencilla y demasiado intuitiva Así que vamos a hacer un recorrido por lo que hay acá Y luego de esto si vamos a hacer un escaneo y una recuperación de archivos Vale, entonces lo primero que hacemos es Vamos a leer acá y dice seleccione lo que hay que recuperar Podemos seleccionar todo que es lo que sale predeterminado Podemos recuperar todos los archivos, todo lo que queramos de algún disco O podemos irnos por algo más específico Como por ejemplo queremos recuperar documentos de Office, carpetas, correos electrónicos Y aquí la parte que a mí más me interesa es los archivos multimedia Ya que vamos a poder recuperar fotografías, sonidos y videos Yo generalmente estoy trabajando con muchas fotografías de diferentes archivos Principalmente archivos RAW Generalmente estos son los archivos originales de las cámaras Que son los que a mí me interesa recuperar en casos en los cuales los he perdido Y por supuesto también me interesa recuperar bastante el tema de videos Si es que los pierdo Pero bueno, como ustedes se dan cuenta esto abarca todas las opciones Yo por mi parte hoy quisiera recuperar algunas fotos o videos Así que vamos a deseleccionar esta opción que dice acá todo Y vamos a seleccionar la opción que dice aquí fotos Ahora le vamos a dar siguiente Y como ustedes se dan cuenta se abre una nueva ventana donde nos salen todos nuestros discos Aquí salen todas nuestras unidades El disco C que es el disco local del computador donde está el Windows y todo esto Tengo una SD conectada y un disco duro externo También vamos a poder seleccionar ubicaciones específicas Como por ejemplo queremos recuperar lo que había en el escritorio También lo vamos a poder hacer al igual que los documentos O podemos elegir alguna carpeta específica que nosotros sepamos Que ahí teníamos alguna información y la queremos recuperar En esta ocasión lo que yo quiero recuperar es la información de esta SSD Ya que como ustedes saben ahí es donde vamos a guardar todos los archivos de nuestras cámaras Así que si yo por casualidad formateé por error una SD Aquí lo ideal es que vaya a encontrar toda esa información que yo necesite Antes de escanearlo les voy a mostrar lo que hay en la SSD Y la voy a formatear para que ustedes vean que el proceso se va a hacer por completo Y listo yo aquí ya estoy en la tarjeta SD Y tengo una carpeta que es donde tengo las fotografías Y es esta de acá Así que si la abro ustedes se van a dar cuenta que hay una sesión de fotos completa Que hice la semana pasada Entonces aquí voy a encontrarme con todas estas fotografías Estas son fotografías que están en archivo RAW Por lo cual son fotografías bastante pesadas Pero aún así voy a borrarlas para hacer la prueba Y para que ustedes puedan ver todo este proceso Entonces simplemente me voy nuevamente aquí a la tarjeta Voy a darle clic derecho y le voy a dar formatear Le doy iniciar Por supuesto que me sale la advertencia de que si formateo esto No voy a poder recuperar los archivos Así que le voy a decir aceptar Listo como se dieron cuenta Ya esta tarjeta está completamente formateada Aquí ya no habría nada de información Voy a irme acá de nuevo hacia atrás para refrescar Y que ustedes se puedan dar cuenta que acá en el disco G Que es la tarjeta SD Ya no hay completamente nada Y ahora sí Después de haber hecho esto Vamos a escanearla Le doy clic aquí Y ahora vamos a tener que esperar Un tiempo considerable Dependiendo de la cantidad de archivos que tengamos en nuestro dispositivo Si por ejemplo ustedes tienen una USB de 64 GB Va a tomar un tiempo A diferencia de si tienen una de 32 GB o un disco duro Dependiendo del dispositivo en el cual ustedes estén escaneando Pues va a tardar más o menos tiempo Voy a adelantar el video hasta que ya estén completadas todas las etapas de escaneo Y continuamos Listo ya se ha terminado de escanear Y esto tardó alrededor de unos 15 minutos Como les digo va dependiendo de su computador Dependiendo del disco que ustedes estén escaneando Y aquí en los resultados dice que encontró 2648 archivos en 9 carpetas 118 GB de datos Bueno entonces vamos a darle ok Vale ahora lo siguiente que vamos a hacer es revisar entre estas carpetas Donde se encuentran las carpetas de las fotografías que acabamos de eliminar hace unos instantes Entonces acá vamos a tener una carpeta que dice datos RAW Y carpetas perdidas Yo juraría que están acá en carpetas perdidas Ya que fueron carpetas que se eliminaron Pero bueno de todas maneras les recomiendo revisar siempre todo Para que no se les escape nada Y asegurar de que todos nuestros archivos están a salvo Entonces le damos doble clic Y aquí salen otras dos carpeticas Voy a darle clic en esta Y miren aquí ya hay una carpeta Que es como la que yo había eliminado Esta es la carpeta automática que se crea cuando trabajamos haciendo fotografías Entonces voy a abrirla Y como ustedes se dan cuenta Aquí hay muchas fotos Y salen con una fecha Así que si no nos sale la previsualización Nos podemos guiar directamente desde la fecha Esto dice que se hizo en septiembre 14 Como les digo fue la semana pasada Vamos a revisar Y si desde luego aquí están las fotografías De mi última sesión de fotos que hice la semana pasada Están todas podría decirlo Si bajo acá me van a encontrar que está toda la sesión de fotos Y esto está perfecto Ya que podría recuperar todas estas fotografías si quisiera Por ahora esto es una previsualización Acá todavía no he recuperado las fotos Es una previsualización Me está diciendo mira acá están Si quieres recuperarlas dale al siguiente paso que es recuperar Pero todavía no vamos a hacer esto Sino que vamos a ver un poco más Que nos encontramos aquí en estas otras carpetas Por ejemplo aquí hay muchas más Y me doy cuenta de que hay más fotografías De esa sesión de fotos Así que por eso les digo Y les recomiendo de que revisen Muy bien que todo esté donde debe estar Para que ustedes no vayan a perder así ningún archivo ¿Verdad? Listo Ahora lo siguiente que voy a hacer es desmarcar estas carpetas Porque lo que yo quiero hacer es recuperar algunas fotografías No todas Porque es un tutorial y no quiero que se demore ¿Podría recuperarlas todas? Claro que sí Pero voy a recuperar solo unas tres foticos Para que ustedes puedan ver el siguiente paso en el proceso Entonces selecciono estas tres fotos Y voy a darle aquí a recuperar Lo siguiente que vamos a hacer es establecer una carpeta de destino Así que simplemente le damos aquí en examinar Yo voy a poner acá en el escritorio Seleccionar Y eso es todo Voy a decirle empezar a guardar Esto no toma mucho tiempo Son solo tres fotografías Así que vamos a ver ya los resultados finales Cuando termine esto Me voy a ir aquí a la carpeta del escritorio Vámonos a escritorio Y voy a buscar las fotos Por acá quedan en esta carpeta de raíz Y como ustedes se dan cuenta Aquí está la carpeta perdidas Carpeta 3409 Todo lo que hicimos Y acá están las fotografías que yo seleccioné Me las da como en dos versiones No sé por qué Una más pequeña que otra Pero bueno Aquí lo importante es que la hemos recuperado Voy a abrir la foto Y como ustedes se dan cuenta Acá está el archivo intacto Es un archivo borrado Por eso los colores se ven de esta manera Para convertir la JPG Tendría que pasarlo por un archivo de edición Pero bueno El resultado Como les digo Fue bastante bueno Fue exitoso Recuperé los archivos Lo mejor de todo esto Es que podría recuperarlos todos Requeriría más tiempo Pero se puede hacer Con la versión gratuita del programa Vamos a poder recuperar algunos archivos Pero si ya queremos recuperar Una sesión de fotos entera Pues lo ideal es pasarnos Algunos de los planes Que les voy a mostrar a continuación Y ya volviendo aquí A la página web También quisiera decirles Que este programa Está disponible para Mac Ustedes pueden descargarlo para Mac O para Windows Yo en esta ocasión Estoy utilizando el de Windows Pero también lo podría descargar En mi Mac Así que esto es algo importante Para que ustedes tengan en cuenta Que les va a servir En estas dos plataformas Y si yo quiero ver Ya más allá Y empezar a bajar un poco más Me voy a encontrar Como ya les había dicho Los testimonios Voy a encontrar Toda la información Acerca de esto Miren lo que decía acá Nos recupera datos RAW Importantísimo y clave Para nosotros Los fotógrafos Videógrafos Creadores de contenido Que trabajamos con archivos Más pesados Podemos recuperar Datos en 4K Mejor dicho No vamos a tener Ningún problema Acá nos dice Cómo utilizarlo Lo que ya les acabé de mostrar Y llegamos a la opción De planes A la sección de planes Que es donde vamos a encontrar Los precios Y les voy a hablar De cada uno de estos planes Para que ustedes escojan El que más se adapte A sus necesidades El plan profesional Es lo que les acabo de mostrar Van a poder recuperar archivos Desde particiones De discos perdidas Van a poder recuperar archivos De datos cifrados Si ustedes tuvieran datos cifrados Así que este es un plan De verdad Que me parece muy útil El más vendido Es el plan premium Este plan Debo decirles Que es el que yo consideraría Para mí Ya que nos ofrece La opción de reparar Fotos corruptas O dañadas O reparar videos corruptos O dañados De igual manera ¿Qué pasa? Que si ustedes están grabando O si ustedes están Por ejemplo En una sesión de fotos Y resulta que se les dañó La SD Al momento de hacer fotografías Esto va a recuperar Esos archivos Para que ustedes Puedan utilizarlos luego Al igual que si ustedes Están grabando un video En su computador Como el que yo estoy haciendo En estos momentos Y de repente se fue la luz Y el video se dañó Lo voy a poder recuperar Con esta opción Y este plan Que ya es el más costoso De 199 euros Es básicamente Para empresas O sea que si ustedes Ya tienen una empresa Que la quieran utilizar En varios computadores Y todo esto Les recomiendo este plan Si ustedes Son profesionales En fotografía Y video Como yo Les puedo recomendar Este plan Que si ustedes Se dan cuenta No es mucha la diferencia Al plan profesional Son 109 euros Que ustedes Podrían hacer la conversión A su moneda local Y sacar el precio Y el plan profesional Es más que todo Para situaciones Como en las que yo Les acabé de mostrar Eso es todo muchachos No olviden que aquí abajo En la cajita de descripción Está el link Para que puedan ir A descargar el programa Y no siendo más muchachos Nos vemos la próxima semana En un nuevo video Así que hasta pronto Chao cracks